¿Para qué, güey? ¡Es el que ya fue aire! ¡No, no, no! Me preocupa mucho la Giselle, tú. A mí también, Donchito. Desde que llegó aquí al radio jamás se había salido así a medio aire. Ándale, de veras. Ni permiso pidió y que ya se quiere ir. ¿Qué es eso? ¿Por qué andará así desde hace rato? Tengo un rato viéndola. ¿Qué hace cara si llegara el teléfono? Nomás le digo, ojo de loca, no se equivoca. Esto tiene que ver con un hombre. ¿Con un hombre de novio? Sí, claro. No creo, o sea, acaba de decir que no tiene novio ni mujer. ¿Por qué lo va a ocultar? Señor, lo dice para que no se lo bajen. ¿Pero quién se lo va a bajar? Yo soy competencia duda. No, tú no eres competencia de nadie. No vale, digo. No, no, no. ¿Quién sabe qué trae? Además, ¿saben qué? Está muy rara. ¿Por qué nunca nos dijo lo de la apuesta? ¿Cuánto ganó? Ay, chino. Vas con el dinero, tú, vale. Todo, todo, todo. ¿Pero les importa el dinero ahorita? Sí, es nuestra compañera. ¿Saben qué? Yo más o menos ya sé qué es lo que trae, ya está atarantada. ¿Qué? Un novio. Ya sé qué pasó. ¿Qué, señor? Le movió a la máquina. ¿Cómo cree? ¿Usted cree? Sí. ¡Ay! ¿Qué traes? ¿Qué tienes? ¿Fuiste a ver Batman si nosotros? Está llorando, escudo. Ay, ya, te estoy llorando. ¿Qué traes? No. ¿Pues qué te pasó? ¿Qué tienes? Ay, no, es que no me vayan a juzgar. Hijo de la que te dije. Bueno, está bien, les voy a platicar. Lo que pasa es que conocí a un muchacho. Y pues todo lleva bien, ¿no? Y pues me enamoré, don Che. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, señor? ¿Qué indigitis? ¿Te enamoraste? Es que no para ir. ¿Y luego? Bueno, es que usé la máquina y aposté todo mi dinero a una pelea de foco. Les dije, les dije que le había movido allí. Y gané. Pero él luego me estafó y se fue con todo el dinero. Teníamos planes y nos debía llevar todo mi dinero. Y no tengo ni un peso, Che. ¿Y la alberca para mis cintocitos? ¡A la alberca! ¡Váyate! ¡Giselle, pero te dije claramente que no le movieras allí! ¡Pero no me entienden! ¡No me entienden! ¡Miren lo que pasó! Oiga, ¿no habrá posibilidad que la vuelva a usar para cambiar todo? ¡Eso sí que no, chiquitita! Claramente le dije que no le movieran. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¡Moviendole! Porque a mí no me hace inmenso. Yo luego, luego estoy viendo que ya le estuvieron metiendo mano a esa cosa. ¡Estoy harto! ¡Harto! ¡Estoy harto! Les dije claramente que no le anduvieran moviendo allí. Claramente. Y no me hacen caso. Y miren lo que pasa. Ya estoy harto. Muy harto. ¿Y saben qué voy a hacer? Esa máquina se cierra. ¿Y saben qué más voy a hacer? Porque parecen niños chiquitos. Porque ahorita... La voy a laquear. Le voy a poner este candado. Ahora sí. Ya quedó. Pero eso ya se acabó, señores. Porque en este momento voy a meter aquí a mi caja fuerte la llave. ¿Y esa caja de galletas qué? No, no, no. Son galletas. Aquí es donde guardo las cosas importantes que hay que guardar. Y ahí va a ir la llave. Para que nunca más vuelvan a tener el breti de tocar este invento que es mío. Ya basta. Ya basta. Hagan mi caso. Aunque estén viejos, sesentones, me hacen caso.